Hasta cuando tú con tu bla, 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 bla Siempre te llaman celular y te contestas Te escribo al vídeo y nunca tengo una respuesta Y yo contigo atrás, atrás, atrás Y yo contigo atrás, atrás, atrás Voy a tu casa y tu mamá dice que no me está Ya me cansé, tu experiencia me molesta Y yo contigo atrás, atrás, atrás Y yo contigo atrás, atrás, atrás Hasta cuando tú con tu papá, bla, bla, bla Y el que me quiere después te va Cuando te cae el corazón, cuando tú con tu Y si te subo, bla, 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 bla Hasta cuando tú con tu papá, bla, bla, bla Y el que me quiere después te va Cuando te cae el corazón, cuando tú con tu Y si te subo, bla, 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 bla Bienvenidos, así es querida, iniciamos la semana Hola Christopher, hola chicos de sus casitas, ¿cómo están? Bienvenidos a la diversión con el show de las burbujitas Así es, está bien, iniciamos el fin de semana aquí bailando y disfrutando de esta bonita secuencia Para todos ustedes, un besote a todos los chicos de Suyana, un besote que la pasen muy bonito Vamos a hacer muchos juegos el fin de semana Hoy tenemos un programa super agarrado de sorpresas para ti amiguitos, para ti príncipe y princesa que nos estás viendo Así que no te pierdas de la sintonía de Canal 38 con el show de las burbujitas Así es, nos vamos con más, bailando Y bien amiguitos, les presentamos nuestra secuencia de fábulas